Muy pronto, llegará el canal que te contará toda la verdad sobre Escobar, la vida de los sicarios, Pinina, El Chopo, Popeye, Ñangas, Chirusa, Tyson, La Kika, El Arete, Limón y la historia de cada uno de los lugartenientes del patrón. Desmitificando todas las mentiras sobre Pablo, mitos y realidades del cartel de Medellín, excentricidades, lujos y misterios de Pablo Escobar. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada en El Doctor Escobar. Soy Escobar. Soy Escobar. Soy Escobar. Soy Escobar. Soy Escobar. Un gran, gran invitado desde Suiza que contará un poco de su historia y que iremos a entrando en cada uno de los diferentes en vivos que hagamos con él para que ustedes conozcan la historia vivida por Tony Perejón al lado de la familia Escobar Henao. Escobar Henao y repito Escobar Henao, no Escobar Gaviria, Escobar Henao. ¿Qué quiere decir esto? La familia de Pablo Emilio Escobar Henao, cuando vivió la tata, la que es la esposa de Pablo, la supuesta que violó y que le hizo tanto daño. Pues conoceremos la realidad, lo que se vivió en Suiza cuando no estaba al lado de Pablo. ¿Qué hacía esta mujer cuando no estaba al lado de Pablo? ¿Qué hacía el hijo de Pablo Escobar cuando vivía en Suiza? Ahí conoceremos todo. Yo saludo a todas las personas que hablan francés, que están en este momento, en este live, y que pueden hacer todas las preguntas que quieran en francés. Y aquí es Tony Perejón, hoy en día, con nosotros, que va hacer todas las traducciones para ustedes. Como eso, podemos hacer el live en francés y también en español. Como eso, podemos hablar las dos lenguas y las personas que hablan francés, conocer la historia en francés y las personas que hablan francés, conocer la historia en francés y las personas que hablan francés, conocer la historia en francés. Es diferente esta live, es diferente la historia que comenzamos hoy en día a contar sobre la vida de la familia Escobar Henao en Suiza, en Francia y en toda la Europa. Pero antes de dar inicio a este en vivo, yo quiero que ustedes conozcan quién es Tony Perejón. Y para esto voy a darle primero que todo, antes que todo, un saludo a la más fiel seguidora de este canal. Sin saber español, siempre hay pendiente. Y sé, Asia, salud a Asia en Suiza. Y espero que tú vas bien, que tú las cosas marchen muy bien. Pero, por favor, haz atención a ver la escuela. Para ello, si me gusta. La escuela es la primera cosa que tú vas a hacer bien. Toma el tema y no y si a la colombia, o si, no temo. Cuando tú vienes a la colombia, mamesón, se tamesón, Asia. Ok, para que conozcan quién es la persona de la cual estamos hablando y quiénes son ellos, en ese momento era muy pequeña. Pero vamos a tirar estos 30 segundos para que ustedes conozcan a Tony Perejón y su familia. Después de 20 años, estamos otra vez acá en Suiza. Encontré a Tony, una persona que estuvo mucho con nosotros y que pasamos muy rico cuando vivía acá con Lucho. Y en este momento, después de 20 años, ya tiene dos hijos. Kevin, Asia, la esposa, Daniel, Antonio y yo. Ahí está la familia de Tony. Sus dos hermosos hijos y Tony al lado de su ex esposa, a la cual le mandamos un saludo también muy, muy especial. Pero sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a ese personaje del cual vengo hablando hace un momento. Nada más y nada menos que Tony Perejón. Tony, un saludo muy, muy especial desde Colombia, mi hermano. Espero que estés muy bien en Suiza. Quiero contarle a la gente que acaba de pasar por un largo periodo de enfermedad, que hoy se encuentra totalmente recuperado y que por eso hoy sale así ese pintoso amigo. Y la gente que no entiende la palabra pintoso, se la voy a descifrar acá en contexto. Una persona bien elegante. Amigo Tony, un saludo muy especial, mi hermano. Espero estés muy bien y te doy la bienvenida para que des el ingreso a este canal, a este canal de Soy Escobar, la historia continua, donde vamos a contar la historia vivida tuya al lado de la familia Escobar Henao. Y quiero dejar siempre muy claro, Escobar Henao. Bienvenido, Tony. Muchas gracias. Mira, es un placer de estar en tu programa, de haberme dado la posibilidad de participar a tu canal, que está muy listo. Y bueno, hay mucha gente que me conoce, que conoce un poco de mi vida, que yo cuento en Facebook, pero la gente que no me conoce, pues poco a poco me va a conocer lo que he tenido que vivir, lo que he vivido con la familia Henao. Tú fuiste un poco más fuerte. Y a comenzar a hablar. Los chicos que me conocen, conocen mi vida, y los chicos que no me conocen, van a conocer poco a poco lo que he vivido con la familia Escobar Henao. En esta oportunidad, se le ha dicho Escobar Henao. En esta oportunidad, se le ha dicho Escobar Henao, pero por lo que dice Henao, quiero saber por qué, Tony. Quiero saber por qué le dices Henao y no Escobar Henao. Quiero saber por qué le dices Henao y no Escobar Henao. Porque, en Suisse, hay una tata, hay Juan Pablo, hay una señora, y hay una hija, y hay una hija, y hay una hija, la única persona Escobar, que era Daniel Milda. Pero los otros, para mí, no son Escobar Henao, con todo lo que dicen en sus libros para poder vivir. Y todo eso, para mí, no es Escobar. Para mí, es Henao. La única Escobar que había, era Daniel Milda. Y era una persona que se comportó súper bien conmigo. Soy Escobar.